Buenos días, hoy quiero tocar el tema de las energías renovables y su importancia para nuestro país. Recuerden que las energías renovables son las llamadas energías limpias y son las que se obtienen de fuentes inagotables. Dentro de esas energías renovables están la eólica, que es la que se obtiene de los vientos. Está la energía solar, que se obtiene de la radiación solar. En la solar hay dos alternativas, la fotovoltaica y la termosolar. Otra fuente es la geotérmica. La energía geotérmica es la que se obtiene del calor al interior de la Tierra. Otra fuente es la mareomotriz, donde la fuente es la fuerza motriz que se genera por el movimiento del mar. Otra fuente es la biomasa, que es la que se obtiene de residuos sólidos o residuos de plantaciones. La biomasa es una fuente importante, teniendo en cuenta que hay que tratar eficientemente los residuos sólidos urbanos. Por supuesto que también una fuente de energía son los ríos. Y especialmente como energía limpia se consideran las pequeñas centrales hidroeléctricas, PSH. Ahí hay un reto interesante de desarrollo de nuestro país. Ya han habido avances importantes en política de energías renovables, tal como la ley 1715 del 2014, donde define, entre otros, la política de incentivos para las fuentes convencionales y para la gestión eficiente de la energía. Aparecen beneficios o incentivos tributarios, contables y de aranceles. De tal manera que es importante armonizar esos beneficios de la ley 1715 con la reciente reforma tributaria. Hay que dinamizar y potencializar los saberes de la ingeniería, de la CREC, de los ministerios correspondientes, para estructurar, complementar la matriz energética del país, teniendo en cuenta las energías renovables. Hay que definir una hoja de ruta muy precisa para ir involucrando las energías renovables en nuestro país. Recuerden que el 70% de nuestra energía es hidroeléctrica generada en grandes centrales que se basan en el represamiento, en las grandes represas, que también tienen efectos negativos ambientales. Obviamente todo esto debe permitir una muy buena dinámica en el inmediato y en el futuro para proveer los servicios necesarios de energía para todo nuestro país. Muchas gracias.